La tejedora Ah, bien, esto es bien simpático porque voy a despejar el escenario porque voy a cantarla pero quiero que un grupo de unos niños privilegiados que hay aquí y que ustedes los tienen que conocer y van a salir a bailar mi achayocan ¿Ya? ¿Les dejamos el escenario a ellos? Empecemos, a ver Chiquitiqui 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 ¡A ver la palma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esto es un cielo de arriba! ¡A ver! ¡Nos queremos ver! ¡Vamos! ¡Vamos! tejedora 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 Yo me enamoré, niña, no sé qué me puedo resbalar y caer en Perú ¡Ré de niña! ¡Es fácil! ¡Ré de niña! ¡Legéntoré! 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 Cantando mágicas canciones, marcas Canciones que hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La tejedora va ¡Legéntoré! 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 Y cuando algo desengancho ¡Legéntoré! 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 Me voy a enamorar Me voy a enamorar Me voy a enamorar Le damos el aplauso a don Pedro Mesones Bienvenido a acompañar una vez más Hasta acá, hasta el escenario De la fiesta de la Virgen del Carmen Por primera vez, don Pedro Mesones Presente, ¡vamos! Tejéndole, tejéndole Tejéndole, tejéndole Tejéndole, tejéndole Tejéndole, tejéndole Tejéndole, tejéndole Tejéndole, tejéndole Tejéndole Y te de mi 거의 a Chiroé Un aplauso para don Pedro Mezones.